Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Géminis. En la salud, en la prosperidad y en el amor. Para ti, Géminis, esta semana nos dice el universo, en la salud, tú ya estás listo para salir adelante. Ya estuviste por un proceso de sanación. Hoy tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están listos para caminar, para salir nuevamente a la vida. Obviamente te da miedo, te da como cierto escosor. Posiblemente tuviste alguna fractura en la cual ya te han retirado ese yeso, ya te han retirado esos clavos, ya has pasado por un periodo de sanación después de una cirugía y te sientes un poco débil o te da un poco de miedo volver a levantarte o volver a salir a la calle como si nada. Pero lo tienes que hacer. Te dice el universo, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu han sido sanados. Así que a partir del día de hoy, a lo largo de esta semana, disfruta de tu sanación, disfruta de tu libertad, regresa a la vida con más conciencia de tu alimentación, con más conciencia de tus tiempos para descansar, con mayor conciencia del cuidado que necesita tu cuerpo. Y de igual manera, el terreno espiritual te está esperando para que aprendas a meditar, agradecer y a orar por todo lo bueno que te sucede día a día. Esto ha sido un parteaguas para que de aquí en adelante tu vida sea totalmente diferente con esta fuerza y energía que te da el universo para esta maravillosa semana del mes de febrero. En la prosperidad te dice el universo que todo está listo para que seas coronado, para que seas laureado con esta maravillosa corona de éxito y prosperidad. Tu camino, tu esfuerzo ha valido la pena porque a partir de esta semana empezarás a ver grandes resultados en tu negocio. En tu trabajo hay ascensos, hay nuevas oportunidades para caminar hacia el éxito, a la prosperidad. Así que dale las gracias al universo porque el día de hoy y a lo largo de esta semana estarás viendo grandes resultados a tu disciplina, a tu dedicación y a tu fe inamovible de que sabes que si quieres algo, lo pides, trabajas y nada más, esperas a que llegue. Y cuando llegue, agradeces por todo lo que te está dando el universo a manos llenas. Así que esta semana es tu semana de éxito y de prosperidad. Vienen cambios laborales, posiblemente en la misma empresa venga algún ascenso o algún cambio de oficina o de área que obviamente te va a beneficiar. También vienen cambios fuera de la empresa, posiblemente tengas la oportunidad de un nuevo contrato o de una invitación a colaborar en alguna otra empresa o institución. Para los que tienen negocio, les dice el universo que no es momento de invertir, es momento de trabajar con lo que tienes, de promocionar, van a llegar clientes nuevos. Así que una mejor cara, una perfecta atención a clientes y vas a ver cómo esta semana el éxito te estará acompañando en tu prosperidad. En el amor te dice el universo, estás listo, estás lista para disfrutar nuevamente de los placeres del amor físicos, mentales, espirituales y sexuales. Así que nada te detiene. Si en esta relación que apenas comienza, va muy rápido, tú sientes que va muy rápido, pero estás decidido, estás decidida a que por lo menos es la persona que en este momento te está dando felicidad, te está dando alegría, te está dando amor, paz y tranquilidad. Estás encontrando lo que estabas buscando. Y sabes por qué es, porque hasta el día de hoy tú empiezas a ser honesto con él o con ella. Tú comienzas a quitarte los tapujos, ya no aparentas, ya no te reprimes como en las relaciones pasadas. Hoy estás bajo la conciencia que es lo mejor que puede pasar, que te enamores. Y estás dispuesto y dispuesta a aceptarlo, porque hoy tienes una conciencia de que vas a vivir el aquí y el ahora. Y eso el universo te lo recompensa. Para los que están casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en la cual se van a complementar, en la cual se van a entender, van a empezar a disfrutar nuevamente de sus cuerpos, de sus espíritus. Van a tener unas pláticas maravillosas, se van a dar cuenta que todavía hay mucho más por vivir. Que a pesar de que han surgido o han pasado los años, ustedes todavía tienen fuerza, amor y vigor para recuperar su relación. Han salido de una mala racha, una racha económica y una racha de chismes en las cuales había como comentarios de infidelidades. Se ha comprobado que no hay nada de esto y lo han comprobado, ¿por qué? Porque han hablado claro y se han dado cuenta que lo único que estaba sucediendo es que había mucha presión emocional por parte de los dos. Ahora que ya aclararon, estabilizaron sus emociones, van a defender su matrimonio y a luchar. Y lo van a defender no de los de afuera, lo van a defender entre ustedes mismos, porque saben que ahora tienen que vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para tu pareja. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos con los puntos de prosperidad y de la suerte. Tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 469 y el color que esta semana te estará dando esa fuerza, ese vigor es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado esta maravillosa tirada, este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.